En Venezuela está tenso el clima electoral de cara a las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Los discursos amenazantes de Nicolás Maduro han marcado la pauta desde el inicio de la campaña electoral. Desde Caracas, Venezuela, Victoria Falcón nos amplía. Entre la paz y una sed de poder que se desvanece. A cinco días de las elecciones, Nicolás Maduro continúa aferrado al mando, buscando la reelección, mientras que el candidato opositor Edmundo González avanza en su campaña electoral, siempre acompañado de María Corina Machado, la líder de la oposición. En este contexto, los venezolanos permanecen sumidos en un clima de incertidumbre, intensificado por las amenazantes declaraciones de Nicolás Maduro. Entre encuestas de bando y bando, el gran favorito de la jornada electoral es Edmundo González, a quien ubican con hasta 30 puntos por encima del mandatario oficialista. No los dice una encuestadora, los dicen todas las encuestadoras serias de este país. Sin embargo, el chavismo asegura que hay números que lo favorecen. Pero él sabe también que él es el más fuerte en términos del control institucional. Durante los últimos días, la tensión está a flor de piel y el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado las detenciones y actos de persecución a simpatizantes de la oposición. A medida que la campaña electoral se acerca a su fin, los venezolanos enfrentan los miedos a las irregularidades y a las amenazas de Nicolás Maduro. En contraste, la oposición busca un mensaje de cambio y paz. Desde Caracas, Venezuela, Victoria Falcón, Univisión.